El Instituto Distrital de las Artes y Artes 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 Y Bogotá si tiene Rey Vallenato Año 97, Beto Jamaica Ya esta música es de todo su patrimonio Aún ustedes no lo crean en Bogotá se escucha más Vallenato que en la misma noche hay emisores de 24 bueno, vamos a interpretar la vieja Sara un veré un escalón en la voz de Calito ¿qué voy a hacer a la vieja Sara? una visita de los presidos aquí me voy a vivir que yo no puedo olvidar aquí me voy a vivir que yo no puedo olvidar ahí me voy a vivir que yo no puedo olvidar aquí me voy a vivir que yo no puedo olvidar aquí me voy a vivir que yo no puedo olvidar aquí me voy a vivir 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 Que eres tu compadre, que eres mi llano Y a mi pobreza la mujer, que te llamaba a ti A mi pobreza la mujer, que te llamaba a ti ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música